Ok, bueno, este es Sangres de Dean Para esta Sale R Greer Para esta temporada Ahí está Gracias Ok, sale Ok, bueno, este es un corral De su R Greer Sangres de Dean Para esta temporada 2024 Ok, pues ahí está Su amable consideración Sale Bueno, este es el corral Squared R Greer Para esta temporada 2024 Son Sangres del señor Jumper Si A sus respetables órdenes Ahí estamos Gracias No, no 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 Ok, bueno, este es un Blue Face Hatch Que le vamos a enviar al señor Roberto Espino Reyes De allá de Ciudad Juárez, Chihuahua Ok, don Roberto, ahí está el Blue Face Hatch Sale Ok, bueno, este es un Apoya Regular Grey Que le vamos a enviar al señor Víctor Hugo Vázquez Martínez De Durango, Durango Ok, don Víctor, ahí está, sale Ok, bueno, este es uno de los premios, el segundo lugar Que se ganó el señor Alexander Villarreal De Chihuahua, Chihuahua Sí, es una gallina Yellow Lake Hatch Ok, pues ahí está Alexander, sale Bueno, este es un trío que envía el señor Roberto Abelardo Carreto Al señor Ramiro Carreto Godínez De allá de Xochitlpec, Morelos Es un pollo Gilmore Hatch Una polla Blue Face Y una polla McLean Hatch Ok, pues ahí están Roberto, sale Ok, bueno, este es una gallinita Kelso 20K Para el señor Miguel Ángel Ruiz Pérez De Cerritos, San Luis Potosí Ok, sale Vamos a ver, vamos a ver